Noé viene antes y no tengo que estar copiándolo ahora dos veces. Ve cómo el vaso se puede deformar, yo voy las cosas al revés. El vaso roto yo lo reformo. A ver, alguna vez el día que no hace ruido se ponga en medio. El ave circula 300 kilómetros por hora. Y si volas siempre me gusta tampoco. Bueno, que va. Te lo pelle el mundo. Y el revisor se mueve por el pasillo a 6 kilómetros por hora hacia la cola. Bueno, mira, qué rápido. ¿Hacia dónde se mueve el revisor? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Según la foto para la derecha. Para la derecha, claro. Según la foto para la derecha. Para la izquierda, porque el derecho va para allá. Pero el problema va para la dirección. La pregunta es... Depende del sistema de revisor. Con respecto al suelo, se mueve hacia la derecha. Hacia la izquierda. Porque el tren va para allá. Pero con respecto al tren, se mueve hacia la derecha. ¿Qué le da? 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 Depende del sistema de revisor. Depende del sistema de revisor. Todo depende del sistema de revisor. O si no es guapo, ¿con quién me compare? ¿Me compare con Brad Pitt? Depende de quién te mire. También. ¿Depende de la de usted? Para mi madre, Brad Pitt es feo, yo soy guapo. Chicos, no son todas las madres. Está el niño todo feo de chico. Ay, qué bonito es. Y es horroroso. Lo sabe todo bien. Ay, qué gracioso es. Depende del sistema de referencia. Esto duele. ¿Ve? José Luis es muy simpático. Es como... Yo tengo una niña que es muy simpática. Y va a te dice ya. Eso lo he inventado hoy. Es que encima de la gente. Además, esto está medio aquí. Cuyo, como de hace uno. Es medio de copiar. Depende del sistema de referencia. Ay, Noah, ¿tú tienes ahí una batería? Yo estoy quieto. Sí. Déjame, Noah. No, tendré el sistema de referencia. Bueno, que para el coche que pasa. ¿Estás bien? Con respecto al sol, no. Me estoy moviendo y... Depende. Con respecto a vosotros, estén quietos. Porque los dos estamos en el mismo... ¿Cuál es la velocidad para un observador fuera del tren? ¿Cuál es la velocidad para un observador fuera del tren? Para un observador dentro del tren, es 0. Pero para el de fuera, tú lo ves, es que 6 kilómetros con 6, es que eso no es apreciable. La diferencia va a notar el tío a 24 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tardarán? Solo se puede notar un poco cuando el autobús arranca y el tío se monta y va para la parte de atrás. Entonces te das cuenta que el tío... Pero ya el autobús se va a ir de manera de... Pero bueno, yo vería películas para enterarme de esto. ¿Sabes un cuento? ¿Película bien? Podéis ver alguna película. Venga, 9. Qué bonita es la física, es lo más bueno que es.